saludo soy zon pj demonios sonriente estoy aquí en el que es el sexto vídeo del proceso creativo esto ya realmente ya he acabado todo el proceso creativo del texto ya está está maquetado y al momento estoy grabando esto ya ha sido entregado a los patrones pero no he tenido tiempo que primero tenía que acabar además los que me sigan un poco los que me tengan en discord habrán enterado de que había un problema con atreo en que me ha puesto me ha costado tiempo y he tenido que estar primero publicar el lo que es probablemente la entrada de papel sin tener el pdf finalizado pero ya lo he podido finalizar y lo enviado ha sido el error de patrón me ha hecho dejar de hacer lo que estaba haciendo ponerme a hacer otra cosa volver y siempre pierdes concentración y pierdes tiempo con ello pero ya está solucionado y ahora pues me puedo poner a hacer este vídeo este vídeo como os digo es de el proceso creativo el sexto vídeo el proceso creativo de adaptación de la sexto séptimo séptimo vídeo en el proceso creativo séptimo vídeo en el proceso creativo de la adaptación de la película temblores a un módulo de cd benjain titulado excelencia coma nevada voy a pasaros ahora voy a enseñaros cómo ha quedado el documento una vez ya se ha acabado todo el proceso vamos a transmutar la imagen ahí y aquí estamos ya podéis ver que desde el principio ya está todo en azul y basta ya ya no hay nada en rojo de a estar todo en azul ya de hecho eso sí os puedo decir que esta versión no es la versión he corregido esta versión después de enviarla al otro ordenador ya en el que maqueto pero por ahora aquí no he cambiado la versión aún lo haré de hecho borraré este de carpeta y se quedará en la moveré a otro sitio y entonces ya corregiré la versión final y la tendría ya en mi archivo definitivo pero bueno a lo mejor veis que hay más cosas en rojo y palabras que no están corregidas pero es porque como os digo esta no es la versión final que he enviado a maquetar la versión que envió a maquetar está corregida después pero bueno sirve perfectamente a nivel del texto aunque tenga aunque tenga errores y tal para ver el proceso creativo sirve sin ningún problema pues es el valle ya de todo esto ya lo habéis visto como os digo los modificados hay párrafos nuevos en bastantes secciones en una frase aquí unas dos tres líneas allá pero voy modificando no todas por ejemplo la de poblada excelencia al final es hacer referencia que luego se está en más detalle pero he ido añadiendo y cambiando cosas de manera orgánica a medida que avanzaba el primer acto que ya lo visteis en el anterior vídeo el segundo acto que ya lo habíais visto en el vídeo que estoy subiendo ahora de hecho ahora mismo estoy viendo un vídeo no lo habréis visto mientras grabó esto pero ya lo habréis visto para cuando se emita éste y pues bueno ya tenemos ya todo esto ya lo visteis en aquel vídeo plantando cara bueno aquí hay escenas nuevas lo han añadido a los gusados por ejemplo esto creo que eso se me ocurrió cuando estaba haciendo ya los bichos y volví a parar si lo añadí lo que os digo una manera orgánica de trabajar no estática de principio al final sino que sigo un cierto orden voy saltando según me pide las ideas que se me ocurren el tercer acto todo esto ya sí que no lo habíais visto es el tercer acto sin más unas consideraciones acerca de cómo usar cómo continuar la partida cómo usar a personajes como red loom fox y a nadal y los equivalentes a expediente x que tengo yo en esta partida etcétera sin más unas ideas más que nada para si alguien quiere continuar jugando con esto que tenga algo de idea y no va aparte los personajes pregenerados con su historia creada y sus atributos todos los que hayan jugado conmigo ya conocen como como suelo hacer esto son cinco personajes encontramos a valentín magnía que es el guaperas que es claramente el trasunto del protagonista de temblores pero como es una película coral además de hecho tal como lo tal como lo he reflejado tiene menos puntos de desarrollo aunque tiene más destino que su acompañante más maduro o que barth gunner el el maniático de las armas y lo militar de la película estos dos por ejemplo tienen más puntos de desarrollo pero tienen menos destino y así pues bueno cinco personajes se puede jugar con tres será difícil pero bueno es difícil de todas formas y una parte una lista considerable de pnj desarrollados todos ellos no para poder aprovecharlos o incluso dárselos a un jugador si muere y quieres seguir jugando aparte los alienoides que no sólo doy a los gusanoides no los graboids del temblores sino que también proporcionó dos los siguientes evoluciones de la película aunque aquí son especies son ingenieras distintas reflejadas y la realidad es que cualquier jugador de cd ben jane puede luego cualquier máster cd ben jane puede coger las muchas criaturas que ido publicando tanto en el manual del director del juego como en los tres manuales de nuestros suplementos de criaturas que publicado después y utilizarlos para para aquí de hecho los del primer suplemento de criaturas que había toda una serie de criaturas cosas como un caballo lagarto y cosas de nuestro mundo pero en versiones lagarto s por ejemplo sería útil para mezclarlos con esto y hacer un ecosistema alienígena las cuevas que hay bajo el valle voy a hacer una prueba ya que estoy voy a volver aquí y voy a intentar a la clase vengo esto pues voy voy a intentar aquí modificar esto en perfecto pero no tengo aquí mierda no esto no puedo modificar lo quería hacer una modificación para enseñaros el mapa que tengo hecho tanto los dos mapas tanto el del valle como el de la plaza el poblado son dos mapas muy sencillitos pero para que tuviese un poco una idea de cómo era pero no los no los tengo no los tengo no los tengo puestos en el en este ordenador así que bueno como habéis visto el módulo lo que he tardado a nivel de tiempo ha sido en tener clara toda la trama y desarrollarlo en mi cabeza y los primeras pasos la primera parte del módulo llega un punto en el que como si atravesase una crisis dramática central en mi propia cabeza en el desarrollo del del módulo llega un punto en el que de repente ya sé lo bastante de lo que quiero contar y cómo lo quiero contar como para que el resto vaya a un fluido el problema siempre es atravesar ese punto y si se produce además algún bloqueo de escritor se suele producir en ese punto así que por eso intento este modelo orgánico intenta que sea más sencillo hacer todo el desarrollo y llegar a ese punto no espero que es que os haya interesado el siguiente vídeo como decía será el vídeo ya viendo el pdf propiamente dicho estaba pensando si si hacer hacer algún vídeo a lo mejor online pero bueno por ahora me parece que no en este primer experimento creo que está siendo bien como está funcionando haré como os digo el presidente vídeo para ahora lo haré de hecho voy a grabar ahora aunque lo programaré para mostrar cómo ha quedado el pdf y bueno si este experimento os gusta a los patrones les interesa y pienso hacer unas preguntas y quieren que haga más vídeos como este pues iré haciendo más vídeos porque realmente me cuesta poco grabarlos son tres minutos más aparte del tiempo que estoy grabando lo y el tiempo que tardó en subir que lo dejo subiendo y punto con lo cual si los patrones interesa pues haré más vídeos como está explicando cómo voy creando las distintas aventuras muchas gracias por estar aquí si os gusta aunque ahora mismo aún no hay mucho contenido en el canal hace tiempo tuve bastante subí bastante ahora llevo años que no estoy subiendo casi nada con este ordenador nuevo y este micrófono estoy tengo la opción de tener más así que si os gusta suscribiros darle al like todas esas cosas he compartido con otras personas a las que queréis que le pueda gustar el proceso creativo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego